Grilla de partida, Esteban Cazú desde la mejor ubicación con el Farline, a su lado está alargando Carlos Longhi, el hombre de Reconquista. Seguimos recorriendo la grilla de partida de esta final, segunda fecha del TC 4000, el turno del Facha, Fabio Canciani, el de Calcha aquí con el Falcon, en este caso Fernando Villa, el del Chaco con otro Falcon. El campeón Fabián López, ahora el turno de Guillermo Cola con el Falcon número 10. Se va a venir el semáforo que se apaga, se pone en marcha, va cerrando la línea, va cerrando la línea Carlitos Longhi, pero no le alcanza para superarlo a Esteban Cazú, que largaba desde la mejor ubicación, pero puede mantener el lugar, allí se apretan las máquinas, sepa, Matiusi viene complicado por adentro, vamos a ver qué pasa. Bueno, Montes afuera, Montes afuera y vemos cómo Ezequiel Perren pierde una rueda y un palier, el automóvil golpea. El Aligo, el que lo perren ahí también quedó lamentablemente fuera de carrera, vamos a ver si pueden retirar el auto o si deberá salir el auto de seguridad. A ver Walter, lo vemos en repetición, ¿qué pasó? A ver, bueno, la imagen sigue con Matiusi, que va por abajo, mientras tanto Cazú, Longhi, Canciani y Villa adelante. Muy bien, allí están los autos transitando la chicana, volando en ese sector, le pasan por encima al piano, complicado o un fin de semana deslucido para Gonzalito Montes, el legal Walter, que no pudo estar mezclado entre los de adelante. El zorro si es, fíjate, la trompa le viene tocando la rueda, viene echando humo en la recta principal, cuando el Caco Longhi se abría para ir a buscarlo, pero no le alcanza. Esteban Cazú viene adelante en la tercera ubicación, es para el Facha Canciani, cuarto, viene Fernando Villa, el piloto del Chaco. Allí va Guillermo Albertengo, que por adentro se queda con la ubicación de Cariñano. Cuando no va más, Marcelo Matiusi, el piloto de la 2, el de Cerodino, va a parar al sector de boxeos, lamentablemente se terminó el fin de semana para el grandote de Cerodino. Y todo el mundo también estaba mirando hacia arriba, porque, mientras vemos a Kelo Perrin y su calentura, señalando a un piloto, que seguramente era acusado por el toque, decíamos que todo el mundo miraba hacia arriba, porque el cielo estaba amenazante de lluvia, realmente una situación complicada. Atención, que Canciani lo va a buscar a Longhi, pero no le alcanza, no le alcanzó a Canciani, que debe mantenerse en la tercera ubicación. Atención, que se le viene Cacho López, que está quinto sobre la máquina que marcha en la cuarta ubicación, que es Fernando Villa con el Ford Falcon. Allí están transitando la chicana, Sejida, en el sentido horario, en el Juan R. Vásculo de Rafaela. Allí están saliendo de la chicana para ingresar el Curbón y luego, sí, la recta principal, Upa, el Zorro Cieff que entra en trompo en un sector bastante complicado. Zapa Cariñano, ¿eh? Lo esquivó Cariñano. Uy, fíjate, el Carli Perazo también complicado. Puede hacer que no se lo lleve nadie puesto. A ver, lo vemos una vez más en repetición. Ahí está entonces la máquina de Oscar Cieff, el hombre de las pentacas que venía con un inconveniente, la trompa golpeada que hace que toque la goma delantera derecha. Y ahora vemos cómo Carlos Perazo para al lado. Ahí está. Por suerte no se lo llevó puesto. No, ni un roce, nada. Gracias a Dios. Fue Lilianito. Bueno, el Alexi Polat que sale del sector de boxes, el Zorro Cieff que allí viene para detener su marcha, lamentablemente, cuando Cariñano pisa un poco la tierra, se pasa en el frenaje que tiene este autódromo. Allí el Zorro Cieff que, bueno, va a ver qué pasó. En definitiva no pasó mucho. Solo esa trompa un poco abollada. El Alexi Polat que vuelve a parar en el sector de boxes. Alguna complicación en el tren trasero cuando atención que por abajo viene Cacho López. Por abajo Cacho López lo supera. El Facha Canciani recupera una ubicación. Se viene para adelante el campeón de la temporada anterior. Fabián López, el de cero. Dino se va para adelante con la Chevy. Bueno, toque la primer curva, hace que se me aboye la trompa y lamentablemente tocaba en la cubierta. Así que, por suerte, pude parar en el momento justo porque veo que ya se le ven las telas. Así que era muy riesgoso. El de las petacas nos contaba el problema que hacía que debiera abandonar esta competencia. Cuando pisa un poquito la tierra, Guillermo Cola se mueve el auto. Pero puede continuar en carrera sin mayores problemas. Y atención que el récord de vuelta no era de la punta, ¿eh? Elvio Perren lo lograba. Se viene el de San Vicente con el Torino que tuvo problemas de freno a lo largo del todo el fin de semana. Allí pasa precisamente el Torino Anaranjado, el de Rafa y la Maquinaria. Allí viene a toda velocidad, como lo mencionábamos, fíjate. Como para coronar el fin de semana allí atrás. Gonzalo Montes, exacto. Se quedaba también Alejandro Zipolat. Y uno que venía perdiendo rendimiento era Adrián Nicoletti con una persistente falla en el Torino. Otro que también viene perdiendo es el Facha Canciani que ahora también lo pasó Guillermo Cola. Atención que se le vienen, se ven las luces de freno de la máquina de Esteban Cazú. Que lleva la punta de la carrera, que se mueve un poquito de cola en el tránsito por la chicana. El Caco Longhi que lo sigue ahí, muy pegadito, pero parece que no le alcanza. Allí viene precisamente maniobrando en ese sector por la chicana, por un lado y por el otro. Atención que se viene López, atención que se viene López que se despegó de Canciani. Transitando el Curbón que lo lleva a la recta principal y cumplir una nueva vuelta. Cuando vemos que ingresa Boxes, Guillermo Albertengo. Nos vamos al sector de Boxes. ¿Cuándo se queda Fernando Villa? Se queda el del Chaco, se queda Villa. ¿Por qué parás Guillermo? Justo antes de salir, tuve un problemita con el embrayo, como que se quedó sin líquido. Y bueno, lo pusimos líquido y se ve que había un problema porque empezó a patinar el embrayo desde la alargada. Y después se solucionó, pero obviamente se estaba rompiendo algo y tuvo tres vueltas buenas hasta que se paró. Compartimos la nota con Guillermo Albertengo y veíamos cómo se quedaba Fernando Villa, lamentablemente uno de los que venía peleando adelante. Manda Cazú, segundo Longhi, tercero viene López. La cuarta ubicación es para Canciani, un poquito más atrás cola. Luego el Mauri Butiñón, luego viene Elvio Perren, después el Coqui Méndez. Ahí lo vemos a Lisandro Abrati, un poquito más atrás. Viene la máquina de Roberto Hunring, las primeras ubicaciones para esta final. La segunda de la temporada 2008, el autódromo de Rafaela, el Caco Longhi que busca una vez más por afuera. Pero no le alcanza y se debe cuidar porque viene Fabián López muy cerquita, muy pegadito y se puede quedar con el segundo lugar. Allí, uy, se tocaron los autos. Toque entre Méndez y Elvio Perren. Uy, alcanza a sacarlo justito Elvio Perren porque venía el resto de los autos. El que pierde es el de San Vicente que resigna unas cuantas ubicaciones. Lamentablemente el del Torino que venía peleando en las primeras ubicaciones con récord de vuelta incluido para esta final. Del TC4000 en el autódromo de Rafaela. La punta, la punta sigue siendo para el Caco Longhi cuando ahí el que se complica y anda los manotazos. Entonces, Ricardito Galo que va a parar a la tierra y pierde una ubicación allí. Venían en ese pelotón bastante apretados. Lo vemos pasar al Coquimende, lo vemos pasar al Juan Pimarconi, a Roberto Unrein. El de Totora con una Chevy multicolor realmente espectacular, Walter. Novedad de la deportiva que tiene que ver con 10 segundos de recargo para dos pilotos. En este caso, para Mauro de Sabato por pasar un auto en sector prohibido. Y además para Efraín Cazú por no respetar el trazado original. Bien, los de Cruz Alta, los dos conterráneos que sufrieron un recargo. Allí, fíjate cómo cargaba el freno el piloto de Cruz Alta por afuera, Balonghi. Por afuera Balonghi, vamos a ver si le alcanza. No, no puede quedarse con la punta. Fíjate cómo viene. Hay humo. Lleando agua con temperatura. La Chevy. Bueno, complicado. Alejandro Zipolat. El Ale Zipolat en ese sector. Vamos a ver si aguanta López. Viene con temperatura la Chevy del piloto de Cerodino. Viene con temperatura el auto. Se rompió, se rompió. No llegó. Allí, lamentablemente, el campeón queda a un costado. Va a quedar, estimo, a un costado del camino. Porque me parece que ya venía echando un humo raro la Chevy del de Cerodino. Y atención por el campeonato. Porque de los que están entre los seis primeros, el único que había sumado Gordon. La primera carrera de todos estos es Fabio Canciani que había ganado. Muy bien. Porque Longhi no corrió que viene en segundo porque Cazú había parado que venía ganando la carrera. No va más Fabián López cuando Longhi buscaba una vez más por afuera quedarse con la punta de la carrera pero no le alcanza la lucha. Que se plantea un poquito más atrás entre estos dos autos. El de Juan Pablo Marconi y el de Roberto Unrein. Allí queda depositada la Chevy del campeón que no va más. A ver Viano. Cerquita del paredón pasa Viano. Por suerte no más que eso. Y puede continuar la punta de la carrera que sigue siendo para la máquina de Esteban Cazú. Un poquito más atrás viene el Caco Longhi. Prácticamente soldado como a lo largo de toda la competencia. Allí va Guillermo Cola. Allí viene la máquina del piloto de San Francisco. Nos referimos a Mauricio Butiñón. La lucha que continúa. Un rey que va por afuera. Un rey que va por afuera. Va a buscarlo a Juan Pablo Marconi. Si aguanta le gana la ubicación allí por adentro. Le ganó la ubicación. Una maniobra excepcional y se quedó Cardetti, Walter. Se quedó Omar Cardetti cuando se está transitando ya la última vuelta. Así terminó esta final del 4.000 en Rafaela. Ganó Esteban Cazú con el Farland. Segundo Carlos Longhi con la Chevy. Tercero Guillermo Cola con el Falcon. Cuarto Mauricio Butiñón. Quinto se ubicó Claudio Méndez. Sexto Fabio Canciani. Séptimo Marconi. Octavo Unrein. Noveno Galo. Décimo Elvio Perren. Sigue siendo líder del torneo Fabio Canciani. Se fue la segunda del 4.000 en Rafael.